¡Hola, holi chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal, donde hoy nos encontramos en Avatar World. El día de hoy les traigo un videíto con mi familia real, o sea, donde estamos mi esposo Julio, mi hija Genesis y yo. Les he traído algunas rutinas de mañana, así que el día de hoy les voy a hacer la rutina de noche. Así que para eso necesito que se haga de noche y empecemos esta rutina. Pero sin antes invitarte a que te suscribas si eres nuevo, me regales un like y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Ok, los voy a actualizar. Para empezar, no estoy en mi casa anterior porque me acabo de mudar y como ven tengo un desastre porque aún estamos en mudanza, chicos. Así que mi casa no está terminada, le falta muchísimo, pero se me hizo bien hacerles una rutina, chicos, donde me esté mudando, ¿ok? Donde estamos acomodando. Sirve que les doy un house tour por lo que llevo decorado, que es muy poco. Pero bueno, vamos a empezar con la rutina. Se ha hecho de noche y son aproximadamente las 7 de la tarde, casi 8, 7 y media por ahí. Y nosotros cenamos a las 8 de la noche, así que vamos a preparar cena. Esta sería mi rutina, pero ¡oh, oh! Tenemos losa sucia, así que tenemos que lavarla primero antes de empezar a cocinar. Así que vamos a ponerle jabón por aquí, más jaboncito y ahora sí lo que vamos a hacer es abrir aquí para poder lavar los trastes. Enjuagamos uno y enjuagamos el otro, ¿ok? Ahora que está limpio, vamos a cerrarle y ahora sí vamos a empezar con la cena. Lo bueno es que no era mucho lo que tenía sucio y lo hemos lavado súper rápido. Ok, ¿qué vamos a hacer de cenar? Miren chicos, como aún no tengo lista mi casa al 100%, he puesto este comedor. Yo creo que hoy no voy a preparar cena, chicos. Tengo flojera. Así que, ¿qué les parece si comemos solamente recalentado? Así que vamos a tomar un plato y a Julio le vamos a dar lo que sería pollo con arroz, que comimos ayer por la tarde. Este, no tengo ganas de hacer comida. Génesis, yo creo que va a comer... No, a Génesis sí le voy a preparar, chicos, porque a Génesis le encanta muchísimo, ¿saben qué? Salchicha, ¿ok? Le gusta salchicha con papa. Vamos a preparar salchicha con puré de papa, chicos. Así que solamente a ella le vamos a preparar su comidita. Vamos a poner el sartén por aquí y vamos a empezar a freír la salchicha. Vamos a poner esto por acá para poder picarla. Ok, picamos por aquí. Sacamos la salchicha. Ok, ponemos el sartén en la loza sucia. Y vamos a tomar otro platito, chicos, porque vamos a mezclar salchicha con papa. Y miren, tenemos puré de papa con salchicha. ¡Mmm! Esto está súper rico para Génesis. ¡Ay, Dios! No puedo poner ese plato ahí, pero la comida sola sí, ok. Ya está sucio otro plato. Y vamos a prepararle lo que sería esto, ¿ok? Chicos, este biberón yo lo utilizo como si fuera jugo, porque como ven por dentro es color naranja. Así que eso es lo que le vamos a dar. Venimos por acá y le decimos, Julio, ya está preparada la cena. Génesis también. Julio estaba mirando alguna película en el iPad y ahora se va a ir a cenar por allá. Sentadito y nos vamos a llevar nosotros a beber Génesis para poderle dar de comer. ¿Por qué Génesis tiene hambre? A ver, la ponemos por aquí y ahora sí se va a poner a comer sus alimentos. A ver, creo que primero quiere un poco de biberón. Vamos a darle de comer. ¡Mmm! ¡Qué rico! Miren, le ha gustado muchísimo y ahora su juguito. Bueno, ahorita se lo toma. Yo me voy a poner a cenar espagueti y Julio el pollo con arroz. ¡Mmm! ¡Qué rico! Ahora le pido a Julio que por favor suba a la niña al segundo piso, porque ahorita voy a ir a ducharla. Para que pueda dormir muy tranquila. Así que nos lo traemos por acá y ellos se van al segundo piso. Mientras, pues ya hemos terminado de comer, así que lo que voy a hacer es de nuevo lavar los trastes, porque todo esto ha quedado sucio, chicos. No sé por qué se le desaparece una mano cuando tomamos platos. ¡Ah, no! No se le desaparece. Pone la mano hacia atrás como si fuera mesera. ¡Ah, mira! ¡Qué cosas, ¿no? Bueno, ahí se mira como si no tuviera mano. ¡Qué raro! ¡Qué raro está esto! Así que bueno, de nuevo ponemos jaboncito por aquí. Vamos a ponerle esto. Lo tallamos muy bien y ahora sí abrimos la llave. Y vamos a ir enjuagando uno en uno. Ya lo enjuagamos, lo enjuagamos. Y hasta que quede todo limpiecito, chicos. No me puedo subir al segundo piso sin dejar la losa limpia, porque si no, ya no la lavo, chicos. Y dejo todo el desastre ahí en casa. Vamos a poner el biberón por aquí. Y ahora sí, ya que la cocina está limpia, porque me encanta tener la cocina limpia, nos vamos a ir por fin al segundo piso. ¡Ay! Pero sin antes, vale, terminar de limpiar mejor la cocina. Se me olvidó que cuando lavo los trastes, chicos, dejo un mojadero aquí en el piso. Pero ya está todo resuelto. Por fin he limpiado. Y aparte me gusta también mucho limpiar aquí, porque Genesis se la lleva aquí jugando cuando yo preparo comida. Y ya estamos solas. Pero como hoy estaba Julio, pues él la ha cuidado. Así que bueno, ya es de noche. Así que vámonos al segundo piso. Ya en el segundo piso, lo que hacemos es venirnos por acá. Y Julio tiene a Genesis mirando la televisión. Y él también, están juntos. Así que yo vengo por acá para poderle preparar el baño a Genesis. Voy a dejar las toallitas aquí. Y bueno, a ver, vamos a prepararle por aquí el agua. No me voy a bañar junto con ella, chicos, para poderle dar su tiempo y dormirla. Porque yo hago todo lo mío hasta el final. Así que bueno, ya tenemos por aquí los accesorios, todo, ok. Entonces vamos por ella. Venimos por aquí. Apagamos la tele porque Julio ya se va a dormir. Y yo me la llevo al baño. Así que bueno, él ya se puede dormir tranquilamente por ahí. Nosotras venimos por aquí. Y lo que voy a hacer es cambiarle la ropa. Ya se la he quitado. Así que la vamos a poner un momento aquí en el piso. Para poder buscarle sus cositas. Por ejemplo, vamos a ponerle este gorrito que es para que no se le moje mucho el pelo. Porque como es de noche, chicos, no quiero mojarle el pelo porque no se le va a secar. Así que no quiero que se me resfríe tampoco. Y yo creo que listo. Vámonos por acá. Y ahora vamos a meterla aquí a la ducha. Y pues la vamos a bañar. A mí me gusta mucho ponerle estas cremitas porque son muy relajantes para ella. Junto con su jaboncito. Miren, como saben, es el puro cuerpecito. Vamos a darle un patito para que juegue con él. ¿Vale? Que se ponga a jugar con él. Mientras la enjabonamos mejor. Todo, todo el cuerpo, todo el cuerpecito. Y ahora sí, vamos a seguirle enjuagando hasta que quede totalmente limpia. Chicos, batallo mucho con ella porque no quiere salirse del baño. ¡Ella quiere seguir bañando! ¡Se le encanta muchísimo! Pero bueno, nos venimos por acá. Y lo que vamos a hacer ahora es poner el cambiador. ¿Ok? Necesitamos el cambiador por aquí. ¡Listo! Le he puesto esta rosada. Guardamos el cambiador. Y ahora sí. Pero me hace falta ponerle algo también. Me hace falta ponerle este gorrito y ya está más preparada para dormir. Así que ahora voy a venir también por una cremita, chicos. A mí me gusta muchísimo echarle cremita en el cuerpo porque creo que huele súper delicioso. Vamos a ponerle de esta cremita de la vaca. Y así va a oler muy rico. Así que bueno, la tomo en los brazos y la traigo para acá, chicos. Y la dejo un poquito aquí en el piso jugando con sus juguetes. Se pone a jugar un poco mientras yo voy al primer piso porque voy a prepararle lo que viene siendo un biberón para que se duerma más tranquila. Sí cenó, pero ella necesita su biberón para poder descansar mejor. Así que voy a tomar el biberón. Voy a tomar un poquito de leche por aquí. A ver, de esta. Y ahora sí, la vamos a poner a calentar por aquí unos cuantos segundos y ya está listo. Ya está un poco calientita. Uy, creo que está más que caliente. Se me ha pasado un poco. Pero bueno, ahora sí, vámonos por acá. Y venimos por aquí y le damos su biberón, chicos. Que suelte su juguete. Y se pone a beberlo. ¿Le gusta muchísimo? Oh, oh, creo que se le ha terminado. Y pues bueno, para que no llore, la acuesto y cierra los ojos pero no se ha dormido porque ella quiere que yo le cuente un cuento. Así que nos venimos por acá y le vamos a contar un lindo cuento de la ovejita. Bueno, aquí se lo contamos. Ella tiene los ojitos cerrados, pero como les digo, no está totalmente dormida. Ya cuando yo termino de contarle su cuento de las buenas noches, pues yo sé que ahora sí ya está dormida. Así que bueno, lo cerramos por aquí y lo dejamos. Vamos a empezar a apagarle las luces. Listo. Y vamos a prenderle su lámpara esta nueva. Y vamos a prender este incenso, incenso. Ay, no se recuerda bien cómo se dice. Incienso, incienso creo que es. Para que la casa huela súper rico. Oh, oh. Se me ha olvidado darle sus vitaminas, chicos. Pero bueno, se las daré mañana por la mañana. Eso ya está sucio. Ahorita lo voy a ir a lavar. Ay, ahora sí, por fin. Es mi hora de relajación. Génesis se ha quedado totalmente dormida. Ay, así que es hora de relajarme. Y yo tomar un rico baño. Así que me voy a venir por acá. Voy a sacar la tina. Ay, me voy a sentar aquí. Ay, a relajarme un poco con agua calientita. Mejor por este lado. Qué rico que está esto. Pero, pero tengo que ponerme jabón. Vamos a enjabonarnos, chicos, todo el cuerpo. Porque esto me relaja más. Esto es un champú de lechuga, ¿vale? Es un champú de lechuga. Así que me relaja muchísimo. Este es el jabón de Génesis, ¿vale? Pero el mío viene siendo este rosado. Qué bonito, qué bonito. Ok, también me he lavado nomás lo que es el cuerpo, chicos. El pelo y eso, ¿no? Pero ahora lo que voy a hacer viene siendo... Ay, desmaquillarme. ¿Dónde puse las toallitas? Aquí están. Vamos a desmaquillarnos, chicos. Pero para ello me voy a sentar aquí en mi sillita. Y ahora sí nos despintamos toda la cara. Ah, bueno, esas toallitas no me sirvieron. Así que vamos a tomar estas. Que estas se supone que son desmaquillantes. Ahora sí, vamos a tomarla en nuestras manos. Y vamos a intentar desmaquillarnos. A ver, esperemos que estas sí sirvan. A ver, ¿por qué no me desmaquilla? No entiendo. O sea, a ver, me pinto los labios morados. Y se supone que debería desmaquillarme. Esto está roto. Se ha roto. No sé por qué. En fin. Imagínense como que me desmaquillé. Porque no sé por qué no me desmaquilla. Y ahora sí. Vamos a peinarnos, chicos. Voy a quitar este peinado. Porque para dormir no me gusta llevar esas florecitas. Ahora sí, listo. Voy a ponerme mis cremas. Me gusta muchísimo ponerme mis cremas. Por ejemplo, esta en el rostro. Y bueno, así me queda un poco más suave la cara y me gusta mucho. Así que vamos a ponerla por aquí. Obviamente no olviden hidratarse, chicos. Es muy importante tomar agua para hidratarnos. Y también lo que voy a hacer es tomar mi medicamento. Este corazoncito. Y también es de lo que sería una gomita. ¿Listo? Dos gomitas mejor. Dos gomitas. Estas me ayudan mucho a relajarme y a dormir. Por último, voy a cepillarme los dientes. Claro que sí. Y bueno, ya que hemos comido y así. Si quieren ver la rutina de noche de julio desde su vista. Todo lo que hace. Díganmelo en los comentarios para hacerles también la rutina de noche de él. Así que bueno, chicos. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Ay, a mí me está dando sueño. Y como ellos ya están dormidos, yo también me voy a dormir. Así que nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.